¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a esta edición de Contrarreloj, qué bueno que nos acompaña después de la tercera emisión, gracias por desvelarse con nosotros en esta mitad de semana, y bueno, hay información importante que vamos a platicar durante esta noche, y no lo haré solo, como ya usted lo sabe, este espacio está acompañado de amigos, de colegas, que juntos estaremos analizando, debatiendo los temas que han sido tema, va a la redundancia, durante toda esta semana, durante estos últimos días, y para ello, pues doy la bienvenida a mi querida América Ortiz, que está aquí en el estudio, ¿cómo estás América? Mi querido Víctor, qué gusto estar contigo esta noche, gracias de verdad por abrirnos a usted en las puertas de su hogar, yo espero y esté en casa, verdad, a esta hora de la noche, espero esté en casa, y podamos compartir nuestros puntos de vista con usted, y por supuesto también conocer lo suyo, saludo también a mi querido Pepe Baez. Así es, Pepito Baez, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal, cómo están? Un gusto enorme estar con ustedes, muy buenas noches a ustedes, a todos nuestros televidentes, un privilegio como siempre compartir este espacio. Al contrario, gracias Pepe por acompañarnos esta noche, qué bueno que hoy no te hizo efecto tanto la medicina geriátrica, como nuestro estimado Miguel Puerto, las que hoy tampoco se ha podido conectar, esperemos que en el transcurso de esta emisión se conecte, si es que no le gana el sueño. O que nadie se automedique, a mí me recomendó esas pastillas Miguel y ya ves, entonces, vayan al médico, vayan al médico, por favor. Más vale, más vale. Bueno, vamos a iniciar, ¿qué les parece? Vamos a iniciar esta emisión hablando de temas nacionales, temas que tienen que ver con nuestro país. Y mire, como que en los últimos programas estábamos muy encarrerados en esto de las elecciones, que si primero hablamos de las elecciones a nivel federal y luego hablamos de las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, hoy vamos a iniciar hablando también de elecciones, pero de las elecciones del Partido Acción Nacional que se llevaron a cabo este fin de semana, donde Jorge Romero Herrera es el virtual, el virtual ganador de esta elección interna del Partido Acción Nacional. Recordemos que ya se le terminó el tiempo a Marco Cortés, que ahora, y digo virtual porque todavía no es al 100%, falta el nombramiento, falta todo el protocolo que nosotros ya conocemos, pero se puede decir que de acuerdo al conteo de los votos, de acuerdo a la participación que tuvieron los propios panistas, han elegido a Jorge Romero como su próximo dirigente de este partido. Que dicho sea de paso, una participación muy baja por parte de Acción Nacional, alrededor del 50% del padrón que tiene registrado Acción Nacional participaron en esta elección para su nuevo dirigente y de ese 50%, el 80% avaló a este Jorge Herrera. ¿Qué lectura les da, uno, la elección de Acción Nacional y el triunfo de este Jorge Romero? Y empiezo contigo, América. Jorge Romero, fíjate que yo creo, bueno, de inicio Jorge Romero es un chavo muy joven, 45 años de edad. De nueva cuenta, el Partido Acción Nacional apuesta a una figura joven para dirigir el futuro del partido. Marco Cortés venía, llegaba también a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional bajo esta misma misión de inyectar nuevos bríos, inyectar nueva energía, nueva fuerza al Partido Acción Nacional en el que vendría a ser pues una oposición, en lo que buscaban una oposición joven en nuestro país. Creo que Jorge Romero viene con esta misma mística de recuperar lo que ha perdido el Partido Acción Nacional y de mantener lo que se ha hecho bien, que no creo que haya mucho que podamos rescatar como que se ha hecho bien. Hay que señalar que viene de la misma corriente de Marco Cortés, vamos, es como del mismo grupo político, no se vislumbran. Entonces, grandes cambios, como la misma fórmula, el joven, el que quiere recuperar, el que quiere avanzar a pasos agigantados, siendo una oposición que asegura realmente lo será, no se quedarán callados, pero eso mismo decía Marco Cortés y a la hora de que se trataba de hablar de oposición o que se trataba de ganar espacios siendo oposición, no terminaba haciendo mucho. Yo no veo mucha diferencia de lo que pueda ser el futuro del Partido Acción Nacional como lo que se venía haciendo, aunque bueno, hay que dejarle el privilegio de la duda esperando que esto sea así. Comienza Jorge Romero pues con algunas situaciones un tanto delicadas al interior del Partido Acción Nacional con quienes incluso pues amenazan con desbandada del partido, por ejemplo, de salirse del consejero nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, hablaba de esto, porque que él mismo incluso acusaba de que estaba siendo secuestrado, este instituto político hoy opositor estaba siendo secuestrado por Marco Cortés, por el propio Robledo, Romero perdón, hablaba de un secuestro del partido y que si no lo soltaban, entonces podría haber 30 mil, 40 mil militantes que se estarían desbandando de este partido político, entonces creo que no está arrancando una nueva dirigencia en los mejores términos para el Partido Acción Nacional, que tiene esta fuerte encomienda de ser la oposición, repito, y es la primera fuerza de oposición dentro de lo que es la oposición, de lo que se le llama oposición en nuestro país, si es que la hay. Es la primera fuerza para continuar, también tiene esta encomienda de mantener o no una hegemonía o una comunión con el Partido Revolucionario Institucional, con el casi extinto perro, o extinto PRD, digo es que en algunos estados que todavía hay presencia, pero a nivel nacional no, entonces de seguir o no seguir con esta suma de voluntades, del PAN PRI, en fin, creo que vienen cosas interesantes para el Partido Acción Nacional y lo cierto es que creo yo, como dirigente no habrá mucho cambio. Literalmente PAN con lo mismo, es indudable que Jorge Romero era el al fin precisamente de Marco Cortés, creo que Marco Cortés ha sido el peor enemigo que ha tenido el Partido Acción Nacional, ni siquiera López Obrador, ni siquiera García Luna, el propio Marco Cortés creo que enterró al Partido Acción Nacional, como él lo recibió, una persona que no supo escuchar a la militancia, desde mi punto de vista soberbio, con liderazgos, pues que tienen un peso y que tienen un respeto, Jorge Romero, bueno, pues tendrá todo el derecho como joven, pero, pues de todos es conocido, que es gente incondicional totalmente de Marco Cortés, digo, tuvo un poco más vergüenza Marco Cortés que Alito Moreno, que cambió estatutos para perpetuarse en la dirigencia del PRI, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que a mí me preocupa? Digo, aparte hay que decir que Jorge Romero tiene también, viene precedido de un escándalo, de este denominado cárter inmobiliario en la Ciudad de México, siendo alcalde de la delegación, entonces delegación Benito Juárez, yo lo que me pregunto es, dentro de Acción Nacional, ¿no puede haber un joven, una mujer, que puedan tener un historial limpio? Eso es lo que yo me preguntaría. No me espanta, porque de alguna manera, pues sé que en muchas ocasiones la clase política, incluso pueden ser cosas reales o no reales, pero a lo que voy es que me imagino yo que dentro de la militancia de Acción Nacional puede haber mucha gente realmente nueva, gente que no esté negada a algunas otras personas, hay que recordar lo que le pasó a Damián Cepeda. Para mí, hoy día, uno de los mejores políticos en diálogo, en propuesta, en conciencia, pero sigue cargando sobre su espalda la imagen de Ricardo Anaya. Creo que es un caso parecido, Jorge Romero, creo que siendo legislador, pues tuvo un papel importante como coordinador de su bancada, pero finalmente sigue cargando con esa losa tan pesada llamada Marco Cortés. Ahora, lo que comentabas, Víctor, se me hace esencial, creo que es lo que marca esta elección, fue el cincuenta punto seis por ciento de la militancia panista, pero son de trescientos mil votos en toda la República Mexicana. Para un partido político, creo que el Partido de Acción Nacional debe estar preocupado por militancia, por estas posibles desbandadas que se habla, que puedan haber, porque hay que recordar que los liderazgos no se van solos, ¿eh? Normalmente viene detrás, pues toda la gente que los apoya, y aquí vamos a ver de qué está hecho Acción Nacional. Ustedes recordarán cuando fue, perdón que haga la comparación, pero estamos hablando de partidos políticos, cuando fue toda esta situación entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Fernández Noroña, que, bueno, cuando no queda Marcelo Ebrard, se hablaba de que se iba a otro partido que podía estar recabezando otra, 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 otra candidatura, vistiendo otra camiseta, y que hizo Morena negociar. ¿Cómo? ¿De qué forma? No lo sabemos. Pero no hubo una desbandada en Morena. ¿Una secretaría de Economía? ¿Economía? ¿Economía? Pero a lo que voy es que creo que al Partido Acción Nacional, en muchos casos, le ha ganado la soberbia, y lo vemos en toda la República Mexicana. No me digas aquí en Guanajuato, también tenemos unos casos de soberbia ejemplares, y digo, pues tiene nombre y apellido, ¿no? Te recuerdo de este señor que presidía Salvatierra, que sentía Rockstar, Germán Cervantes. No, 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 y bueno, la soberbia con la que caminaba el señor, y a ver si le tomaba la llamada. A ver, señor, son alcaldes, o sea, ubíquense. Marco Cortés perdió mucho de lo que tenían, hablemos de gubernaturas, y me voy a la numerología, no vamos a terminar, pero se pierden muchas de las gubernaturas que ellos tenían. Guanajuato la sostienen, creo yo, más que gracias al partido, gracias a la hoy gobernadora Lidia de Luis García Muñoz Ledo, que desde que empezaron las campañas, y hasta hoy día, ha sido una mujer conciliadora, y que ella misma ha sido autocrítica en su partido, y decir, hagamos a un lado la soberbia y el triunfalismo. Y, bueno, algo ibas a agregar. Iba a comentar sobre Adriana Dávila, su contrincante en la búsqueda de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Hay que recordar también, ella ya, digamos que aceptó la derrota, sin embargo, también está ventilando situaciones no muy favorecedoras al interior de este proceso interno de selección del nuevo dirigente. Ella misma asegura que era prácticamente imposible que una hora antes de que se empezaran a ver los primeros resultados, ya Jorge, ya se habría postulado el ganador de esta contienda. Ella llega también aceptando la derrota, sin embargo, ventilando situaciones, lo que también deja, después de un proceso interno o un proceso de elección siempre deja desquebrajado un tanto a los partidos políticos. Pues de aquí ya comenzó a darse ese desquebrajamiento con lo que veníamos ya comentando, lo que señala Adriana, lo que señalan los consejeros nacionales de la posible salida de militantes, la posibilidad en algunos estados que también la militancia panista es muy baja y hay algunos puntos en donde también se amenaza de que podría perder registro incluso el Partido Acción Nacional. O sea, tiene temas muy interesantes este instituto político que tendrá que sacar adelante. Perdón, es que esto que comentaba se vea sumamente importante lo comentado precisamente por Adriana Dávila, porque vuelvo a lo mismo, hace un reto lo mencionaba un servidor. Recordemos lo que sucedió con Morena, ¿no? Con esta situación que será. Y aquí, por lo pronto, digo, han sido muy recientes las declaraciones de Adriana Dávila, pero yo no he visto que Jorge Romero en este sentido salga a responder, a decir, Adriana, no te preocupes, aquí todos cabemos, mira, le respondió a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que decía Jorge Romero que le invitaba a que reflexionara cuando en la mañanera Claudia Sheinbaum lo señalaba con esto que se ha señalado sobre que encabezaba el presunto cárter inmobiliario ya en la Ciudad de México. Pero hacia su compañía de partido creo que no ha habido una cortesía, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento. Por un lado, bueno, pues qué triste que no haya una participación ejemplar de los propios panistas para emitir su voto. Eso de entrada, una baja participación como oposición, creo que es un mal ejemplo para la sociedad el que ni tu propio partido, la gente que conforma tu partido pueda hacer esa demostración cívica de salir a votar y a demostrar a quién quiere como parte de su, pues sí, de su dirigencia en este caso. Y por otro lado, pues el que no se termine este clan, recordemos que ya una primera desbandada de panistas, si mal no recuerdo, fue cuando se da este cambio, cuando sale Felipe Calderón y que tenía la intención Margarita Zavala de querer ser ella o formar parte de esta dirigencia. De hecho, se salen. Ahora, de un tiempo para acá se reconciliaron y de nueva cuenta Margarita Zavala es de nueva cuenta panista. Pero hubo un momento, si mal no recuerdo, fue a finales del 2012, si mal no recuerdo, mediados del 2012, cuando se da esta primera salida de panistas y que algunos se fueron al PRI, otros se brincaron al PRD o simplemente se quedaron sin el partido. Sin el reflector. Sin el reflector, exactamente. Esto ya lo vivió alguna vez Acción Nacional. ¿Y qué es este? El propio Vicente Fox. Bueno, él lo sacaron. Pero fue porque declaraba cosas que no estaba de acuerdo con el proceder del partido Acción Nacional. Digo, si lo sacaron fue porque él mismo como que denunciaba que al interior del partido no había cosas muy buenas, que había ciertos movimientos turbios. No vayamos tan lejos, ame, Víctor. Hace unas semanas, unos meses, en que algún sector del PAN defendía a García Luna y lo calificaba como un mártir de la política y un perseguido político, cuando ocurre la sentencia en Estados Unidos, entonces ya todo mundo se hace a un lado. Y ahí hubo discrepancias, pero muy fuertes y muy graves, no para ellos, o sea, no es que les importa el partido político, lo digo con todo respeto, para el país, ¿no? Donde comienza una serie de acusaciones entre el ex dirigente Marco Cortés y el propio expresidente Calderón. Se dice al interior del PAN que este rompimiento, bueno, pues está entre varios grupos de poder dentro del Partido Acción Nacional a nivel nacional, que a unos apoyan al movimiento calderonista y otros apoyan a Marco Cortés. Así es que ojo con esto también, tiene que estar desde luego en el radar, ¿eh? Nosotros como ciudadanos, seamos o no afines a Acción Nacional, tiene una repercusión importante, porque si se quebranta Acción Nacional, empieza a haber este chapulineo a diferentes partidos que ya ocurrió, ya ha estado ocurriendo. Con el PRD. Con el PRD, ya ocurrió, bueno, y ahorita recientemente ganan las elecciones y luego hubo priistas, hubo panistas que se brincaron a Morena. El que exista este rompimiento puede darle mucho mayor poder al partido en el poder, valga la redundancia. Y esto, bueno, pues nos perjudica, sí, nos perjudica a nosotros porque no va a haber entonces una alternancia, no va a haber una oposición, le van a dejar el camino planchado a la, en este caso, al gobierno en el poder, para poder hacer y deshacer lo que ellos quieran. Y no solo en este se enseña, en los que puedan venir. Claro, entonces creo que ahí les falta visión a los encargados de dirigir a Acción Nacional, a los propios militantes de llegar a la negociación, como bien lo menciona Pepe Báez, de negociar, de decir, a ver, no estoy de acuerdo, vamos a buscar la mejor manera, en beneficio del partido, de fortalecernos y que no hagan leña del árbol caído la oposición, porque la oposición va a estar, bueno, en este caso el gobierno del poder va a estar, pues, muy contento que entre ellos se estén dividiendo y les estén dejando el camino planchadito sin ningún detalle, ¿no? Lo mismo, Vic, si damos un recorrido por toda la república, seguramente habrá casos en todos los estados, ¿no? Que también dejan mucho que desear con la credibilidad del político, que antes hablaba pestes de un partido o del otro, y cuando no le dan lo que quiere, pues, sucede. Aquí está, aquí está Guanajuato, con precisamente el exalcalde de Salamanca, Justino Arriega, ¿no? Que era un opositor férreo, y de repente le dan la candidatura y me voy a Morena, no sé qué fue de él, no sé si le haya tocado algo ahora, pero a lo que voy es eso. No, ya no se supo nada de él. No, no, y a lo que voy es que finalmente, pues, tienes razón, Vic, en que estamos totalmente indefensos los ciudadanos en contar con una oposición que por lo menos, digo, ya estamos huérfanos desde ahorita, ¿no? Y desde hace seis años no ha existido una oposición real. Han existido gallitos de pelea bastante corrientes, algunos de ellos que se suben a gritar y a vociferar, pero no existe una oposición responsable que pueda haber por todo el pueblo mexicano. Y si esto le sumamos, que los problemas siguen en el interior de Acción Nacional, el PRI está en las últimas, el PRD ya no existe, pues, todo lo que dice es muy cierto. Se ve en Morena, pero dice la expresión, como orden tobogán, ¿eh? Lo que pone de verdad, o sea, este tema que ustedes planteaban hace unos minutos atrás, es delicado. Claro. El que de verdad no está existiendo en nuestro país una oposición irreal, y no se trata de decir oposición porque vaya en contra de todo lo que hace el gobierno en el poder, ¿no? Se trata de verdad generar ese contrapeso. Ese análisis. Ese análisis, ese contrapeso en las decisiones o en las iniciativas que se presenten por parte del gobierno en cuestión. La verdad es que es un tema muy delicado porque no solo analizando al PAN, analizando toda la oposición en nuestro país, estamos en un tema muy, muy delicado. Para que nos demos cuenta en dónde estamos parados y si existe una oposición que realmente esté preocupado, preocupada por nosotros como ciudadanos, por nosotros como pueblo mexicano. Hay dos casos, dos casos, que ahí está, se pueden checar en transparencia, de dos individuos que uno encabezaba un partido hasta hace unas horas, otro encabeza un partido político. Usted ha hablado de Marco Cortés y Adito Moreno. Ganan más de 176 mil pesos como senadores y aparte su sueldo como dirigentes de partido. Ahí creo que es más que claro, igual alguien tal vez con un poco de ética dice, ¿sabes qué? Pues si ya me voy de senador, que se quede vacante, ¿no? No voy a cobrar. No sé, ninguno de los dos lo hizo. Eso es lo que ha estado manejándose por la oposición en los últimos años, que son los intereses personales, los intereses de grupo, los intereses monetarios, más allá de lo que como mexicanos podamos sentir de no contar, de estar en la indefensión porque no hay una oposición real y bien lo decían, no se trata de que se opongan a todo, pero por lo menos tener una oposición que sepa imponerse cuando hay situaciones adversas para el pueblo mexicano. Cortés se puso en la lista, en el número uno de candidatos a la senadora, o sea, ni siquiera dijo, me pongo en el dos o tres, no, se puso en el uno para asegurar, o no, o sea, sí es no pensar. Sí, es no pensar. Bueno, de sueldo de senador, más prestaciones, más dietas, más todo, y otro salario muy similar, si no equivoco, no pasan los 160 mil pesos como dirigentes de partido. Bueno, pues dime tú dónde está la oposición, así de sencillo. Estamos hablando de las cabezas, ojo, estamos hablando de las cabezas de los dos partidos que pudieran llegarse a considerar oposición. Vamos a ver también Movimiento Ciudadano, pues qué es lo que realiza, que ese ya es otro tema, pero pues no, yo no creo que al PAN le favorezca mucho lo que está ocurriendo. Lo que iba yo a decir, y para concluir también este tema, es que al final de cuentas vamos a dejar, se nos va a acabar el PAN, se nos va a acabar el PAN, se nos va a acabar el PRI, y la única oposición, si se pone inteligente y si se pone las pilas, sería Movimiento Ciudadano, y de hecho ha hecho campañas, pues muy agresivas, hay que decirlo últimamente, haciendo referencia al voto útil, donde dice, ya ves tu voto útil, y saca ahí a todos los chapulines que brincaron a Morena, tanto del PRI como del PAN, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y si ahí está tu voto útil, nosotros no éramos el esquirol, ya viste quiénes eran los esquiroles, entonces creo yo que si el PAN y el PRI no se ponen la camiseta, y como bien lo mencionas, todo va desde la cabeza, si desde la cabeza no funcionan las cosas, todo va a ir mal hacia abajo. Entonces, si no hay un real propósito de beneficiar a los ciudadanos, una verdadera ideología, porque creo que ese es el gran problema de los partidos políticos, y me refiero a todos, la verdadera ideología, si sus ideologías no las respetan, no las llevan a la práctica, y solamente ven el interés personal, están acabados, y si otros sí ven la ideología, y si otros aprovechan la oportunidad, pueden llegar a ser realmente la oposición, y desaparecer estos partidos que hace 70 años, hace 30 años atrás, se veían intocables, se veían inamovibles, y hoy estamos viendo una decadencia muy lamentable de estos dos partidos. Sí, hace unos años se veía como en Estados Unidos, dos partidos políticos son los que se van a quedar, los demás nada más están haciendo como el acompañamiento, y entre ellos está el Partido Verde Ecologista de México también, que pues sigue teniendo representatividad, no igual, pero sigue teniendo representatividad. Sobrevive por el Morena. Sí, digo, sobrevive más que el PRD, en el peor de los casos, se ha mantenido ahí pegado al PRI, o lo que tú me quieres decir, pero bueno, al menos, ahí está. Sí, lo cierto es que hoy entonces la historia de la oposición de nuestro país está muy delicada. Muy delicada, muy bien. Oigan, pues vamos al siguiente tema, y esto tiene que ver justamente con lo que decía, de cómo le estamos dando, o en este caso, la configuración que quedó para este gobierno, que encabeza Claudia Sheinbaum, bueno, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en la Cámara de Senadores, y comienzan las propuestas, comienzan los cambios, comienzan, pues estas votaciones en estas Cámaras de Diputados, Senadores, y uno de ellos, que se ha sonado en las últimas horas, es la llamada Supersecretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Omar García Harfuch, donde, bueno, los detractores de esta Supersecretaría señalan que se está concentrando la información, se está concentrando el poder en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es decir, le están dando todas las armas, todo el poder, en este caso, Omar García Harfuch, con esta reconfiguración de la Secretaría de Seguridad Pública, donde los policías, los militares, el Ministerio Público, van a tener facultades de investigación, cosa que antes la tenía nada más la Fiscalía, o en este caso, las Fiscalías Estatales y la Fiscalía General de la República, ahora también la policía va a poder hacer estas labores de investigación, generar un centro de inteligencia, donde se concentre todos los expedientes, todo lo que ocurra a nivel nacional para tomar decisiones, lo que antes era el CISEN, ahora, pues va también ser una, se va a fortalecer, en fin, una serie de cambios que para algunos es peligroso, que todo esté concentrado en otro lugar, en un solo lugar, y para otros dicen, bueno, ojalá que se concentre, que se mantenga hermético, para evitar que los malos puedan filtrar esa información. A mí me preocupa, y no puedo evitar escucharte, y no puedo evitar pensar en Genaro García Luna, digo, ya tuvo también la Secretaría de Seguridad a nivel federal, y resultó, pues, ser una fichita, que entonces, todo el tema de conocimiento en materia de seguridad, ya toda la entrada que tenía a la seguridad en nuestro país, pues, terminó también siendo el mismo pasaje para la delincuencia organizada, y la llegada, y el trabajo que hizo la delincuencia organizada para ganar terreno en nuestro país. Entonces, puede ser, por un lado, preocupante esta situación. A mí me parece importante el que se generen las áreas en donde se lleve a cabo la inteligencia. Necesitamos actuar en materia de seguridad con inteligencia en nuestro país. Estar dando balazos a diestra y siniestra no deja nada bueno en materia de seguridad. Hay que generar, de verdad, estrategia para poder avanzar, porque siempre nos llevarán un paso adelante. Ellos, al final del día, tienen la sorpresa en los hechos delictivos de GANE, en comparación con la área de seguridad pública del gobierno federal, y debemos, entonces, trabajar en el tema de la inteligencia. Pero a mí me preocupa que esa inteligencia no pueda ser bien utilizada. Insisto, si todo fuera bueno, si pinta para bien, si de verdad fuera real, que yo espero que sí sea, creo que es positivo. Creo que es positivo que se dé una área que incluso pudiera estar bien blindada en materia de seguridad para generar ahí las acciones, los operativos, las estrategias que habrán de sacar de la inseguridad que vive nuestro país. Pero si va a ser así como para darle el poder a una sola persona y que termine defraudándonos, como ya nos ha pasado en nuestro país, es grave. Yo creo que México ya no aguantaría otro... Otro agresor de Luna. No, ya no lo aguantaría. Y mira, nada más cito textualmente, dice, la reforma establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Ordena que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el sistema a través del Secretariado Ejecutivo. El sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como la coordinación eficiente, transparente y responsable en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes. En todo momento, en atención a los fines del sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Cito textualmente lo que dice esta reforma, esta modificación a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que vuelvo a repetir, es darle todo el poder, concentrar todo el poder de investigación y recursos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y él será el encargado de destinarlas y distribuirla como mejor le parezca a los estados y municipios. ¿Tú qué opinas, Pepe? Pues mira, yo no sería tan pesimista y te voy a decir por qué. Por un lado, regresan los apoyos federales a los estados y municipios. Hay que recordar que se había quitado el subsemún. Por otra parte, sí coincido totalmente, es preocupante que se concentre todo el poder en una sola área después de lo que vivimos, bien lo comentan, sin tener todo el poder. Durante la gestión de Felipe Calderón se tuvo el García Lunazo, pues no creo que sea lo mejor. Sin embargo, creo que tampoco en nuestro país había habido momentos como los que hoy estamos viviendo, por lo que más que como comunicador, como padre de familia, yo desearía que esto fuera lo correcto. Si esto va a ser lo correcto, solamente el tiempo lo dirá para pacificar a un país que está bañado en sangre, y me choca el término, pero es una realidad. Quitando a Yucatán, pues díganme algún otro estado que esté más o menos bien, vimos tristemente lo que ocurrió cuando hablamos de Querétaro la semana pasada, el fin de semana, en un estado donde, pues lo decía el gobernador, el gobernador Curi, decía, nunca había ocurrido esto en Querétaro. Para nosotros en Guanajuato, pues ya resulta rutinario, se oye horroroso, pero es real ver estas situaciones, muy a menudo, y no con 10 víctimas, a veces está con 18, o con 20, en fin, creo que es tiempo de también de dar un beneficio de la duda. Ahora, no olvidemos que las comisiones del Senado, esto es importantísimo, fueron 31 votos de manera unánime, de todos los partidos políticos, tal vez, creo yo, haría falta que nos informen más detalladamente, más desmenuzado, sin tanto tinte partidista, en qué consiste, cómo es, porque sucede lo que ha venido sucediendo con todas las reformas. Si lo escuchamos de un opositor, bueno, pues es lo peor. Si lo escuchamos de un afín al partido en el poder, es lo mejor. Lo cierto es que muchos de ellos ni siquiera tienen idea de lo que están hablando, ni nada, simplemente es levantar la mano, el dedo, votar. Creo que sería importante que hubiera una estrategia de información a los ciudadanos, porque ustedes recuerden, y no me voy lejos, de nuestro queridísimo Celaya, cuando comenzó la llegada de la Guardia Nacional, ¿cuál era la queja ciudadana? Es que no me ayudan, es que les digo, oye, robaron la tiendita en la esquina, háblele a la municipal, porque no es mi jurisdicción, no es mi injerencia, exactamente. Entonces, ahora que, bueno, pues todos estos elementos de seguridad podrían estar interviniendo en materia de investigación de todo, número uno, tendremos que tener policías más preparados, mejor pagados, y me refiero a los buenos policías. Y a los que utilizan el uniforme para estar delinquiendo, vuelvo a lo que platicábamos con todas las demás reformas, es una cuestión también muy legislativa. Vivimos en un país donde no hemos tenido legisladores capaces de darnos leyes que realmente nos harán sentir protegidos a los ciudadanos. Hoy no confiamos ni en la sombra del árbol que está fuera de casa. Entonces, creo que mientras haya todos estos cambios, pero no exista una cuestión legislativa con penas más severas, con situaciones realmente drásticas en todos esos delitos, sobre todo de alto impacto, que nos están haciendo daño, pues podrán hacer los cambios que se quieran y los delincuentes seguirán saliendo como Juan por su casa. Gracias, y ahorita dejamos en suspensión esta plática. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche y regresamos para poder cerrar este tema de la supersecretaría y a seguir hablando de temas estatales, de temas que tienen que ver con el estado de Guanajuato. Así que usted no le cambie, váyase por el cafecito, váyase por el chocolatito caliente, en lo que nosotros regresamos de esta pausa. Es breve, seguimos en Contrarreloj. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj. Y bueno, nosotros seguimos platicando, se está poniendo buena la charla de esta noche, estábamos hace unos momentos platicando sobre la supersecretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Omar García Harfuch. Y bueno, pues en esta supersecretaría que hablamos, los pros y los contras de tener concentrada toda la inteligencia, toda la seguridad, toda la investigación, los pros, bueno, pues que esperemos no haya filtraciones, los contras es que esperemos no nos vaya a pasar como pasó hace algunos años atrás, durante el sexenio de Felipe Calderón, que quien estaba a cargo de la seguridad, pues aprovechaba toda esa información para servir al crimen organizado, ¿no? Así es. Yo que concluiría de este tema, lo dijo mi querido Pepe hace unos minutos atrás y me voy a quedar con la frase, el tiempo es el que va a decir, porque estas dos posibilidades que acabas de plantear, mi querido Vic, o sea, la moneda está en el aire, ¿qué podemos decir o no hay otra? Tenemos que esperar a ver que la situación de verdad de la razón, a mí me encantaría que fuera positiva para nuestro país, para pacificar a nuestro México, que tanto necesita, repito lo que dije hace rato, México ya no soportaría otro Genaro García Luna, no soportaría una situación similar de traiciones de quienes estamos dándole toda nuestra confianza en materia de seguridad. Ya no podemos vivir bajo esta traición. No es sano vivir bajo esta expectativa de que nos puedan defraudar y que en lugar de pacificar, terminen empeorándose las cosas. Que para este momento pareciera todo va empeorando. Ya tenemos más de un mes de la presidencia de la República y no hemos visto de verdad un golpe de timón fuerte que nos diga que se está pacificando nuestro país. Quiero imaginar yo que es poco el tiempo que ha transcurrido y que apenas están en la presentación de los planes de seguridad desde el gobierno federal, el gobierno del estado, la semana pasada lo platicábamos, apenas están en esta presentación, esperando que entonces la ejecución sea lo más rápido que se pueda y que podamos ver de verdad cambios sustanciales en materia de seguridad. Así es. Pepe, ¿tú con qué te quedas? Pues me quedo con lo mismo. No quiero ser pesimista. Insisto, hay que esperar resultados. Pero reitero, mientras no tengamos leyes que sean más severas, ahorita tocábamos mucho el tema de García Luna. Bueno, está García Luna, está Palomino, está López Divido, Ramón Pequeño. ¿Y quién más? ¿A poco no había elementos en las corporaciones que participaran? Todo eso de ellos yo no he escuchado nada. Mientras no tengamos leyes que sean severas con cualquier delincuente y más aún con los tan uniformados, pues hagan lo que hagan, seguramente será mínimo el avance y eso es lo preocupante y lo triste. Creo que finalmente, vuelvo a lo mismo que siempre digo, José el soñador, pero lo único que nos podría ayudar sería que hubiera realmente un consenso entre todos los partidos políticos, entre todos los senadores, diputados, lo veo lejano, pero ojalá, creo que sería lo único que pudiera sacarnos de este momento tan doloroso que vivimos en México, llegar a acuerdos y crear leyes que puedan, en un momento dado, ya sea a través de una subsecretaría, ya sea a través de fiscalías, ya sea a través de policías municipales, estatales, nos permitan tener la certeza como mexicanos que el que la hace la paga y que si somos víctimas de algún delito podremos confiar en un ministerio público o en un policía federal, estatal o municipal, situación que hoy día tristemente no ocurre en nuestro país. Bueno, y vamos a cambiar radicalmente de tema, ya hablamos de temas federales, de temas nacionales, con lo del PAN, con lo de la supersecretaría, ahora hablemos de temas estatales y es que otro problema se le atravesó a la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo en menos de un mes de estar al frente del Estado y es que ahora los maestros, los maestros del Estado de Guanajuato están inconformes por un presunto mal cobro que se les hizo una retención, dicen las autoridades de sus impuestos, ellos señalan que no, que no es de esa manera, que alguien se está quedando con su dinero, cerraron primero la caseta que comunica Guanajuato con el municipio de León, abrieron las plumas durante el fin de semana, los trataron de calmar a los maestros, regresaron incluso el día que se hacía la presentación de este, de lo, del confía, a ese mismo día, igual van a hacer exactamente lo mismo, dejan pasar los vehículos en esta caseta para manifestarse y decir que se les está cobrando de manera injusta, este, o se les está quitando dinero, perdón, mejor dicho, se les está quitando dinero de su salario de manera injusta. Por el ISR, por cobro de este impuesto de años anteriores, que ya ni el caso vendría, según ellos. Dicen ellos, dicen ellos. Y, bueno, sale a decir, Livia Denise, de manera muy atinada, atendiendo a los maestros, tratándoles de explicar que, bueno, que no es un tema del Estado, que es un tema que viene directamente, pues, del SAT, que viene, que todos, como cada uno de nosotros, tenemos que pagar nuestros impuestos, y que el SAT hizo esa retención y que ellos lo están viendo reflejado de esa manera. Y tratando de tranquilizar a los maestros, Livia Denise les dice, pero no se preocupen, voy a agarrar aquí una bolsita de 40 millones de pesos que tenemos, los vamos a repartir para que no sientan ese golpe en sus bolsillos, pero sean conscientes, que sí, para fin de año, pero sean conscientes que ya a partir de el próximo año, ese va a ser parte del descuento. Y que incluso también por ahí, Livia Denise dice, van a hacer el ajuste, porque esta retención o este cobro de impuestos fue muy alto, porque justamente los maestros, dice la gobernadora, o lo mencionó, tuvieron un aumento a su salario, y por lo tanto, al tener ese aumento en el salario, tuvieron que hacer una compensación, una compensación por parte del SAT, pero bueno, se dice, o señalan las autoridades, que ya para el próximo año, ese descuento no será tan alto como estuvo en esta ocasión. Se va a estandarizar. Sí, sí, otro revés más para el gobierno del Estado. Lo cierto es que en cuanto a magisterio, en Guanajuato no habíamos tenido muchas problemáticas, vivíamos a través de los canales nacionales, internacionales, información en otros estados, en donde el magisterio dejaba a los alumnos sin clases por meses incluso, que se plantaban en el Zócalo Capitalino por semanas para hacer eco de sus voces, que tomaban vías férreas, que en fin, desde varios años tienen haciendo varias manifestaciones, y Guanajuato como que se había mantenido al margen de este tipo de situaciones. No que los maestros no tuvieran problemáticas, no que no se quejaran, sino como que no habían hecho este tipo de manifestaciones. No habían llegado a ese punto. No se había llegado a esto, y hoy lo vivimos. No lo vivimos tan grave como en otros estados también. Hay que decirlo, han sido responsables los maestros. Hasta eso que en Guanajuato el magisterio ha sido responsable. Sin embargo, pues sí está esta situación que la propia Livia Denís García Muñoz le ha señalado, incluso es complicado de explicar, y que la federación y el Estado no les queda más que abrirse, si quieres te explico, pero hasta ahí, hay maestros que rechazaron incluso este apoyo que dará Livia Denís García Muñoz Ledo bajo el argumento de que no quieren pagar impuestos. Yo veo dos cosas muy importantes, o algunos puntos muy importantes en este tema. No hay vuelta atrás. Todos los que trabajamos pagamos el impuesto sobre la renta, y los maestros tendrán que hacerlo. Así lo hacemos todos. Creo que no hay vuelta para atrás en esta situación, y que por mucho que se manifieste, lo único que va a pasar es el de pues ven, siéntate y te voy a explicar por qué si vas a tener que pagar impuestos, no hay de otra. Y esta parte que ya comentaba, la responsabilidad del Magisterio Guanajuatense de no dejar por días y días y días, al menos hasta este momento, a los alumnos sin clases, que serían los primeros perjudicados después de una manifestación. Así es, Pepe. Yo no estoy de acuerdo con AME, yo no considero de ninguna manera que sea un revés para Livia Denís García Muñoz Ledo. ¿Por qué? Porque es una situación que se genera a nivel federal, por una parte. No es un revés, al contrario, creo que si se canaliza bien, si llega a acuerdos, podría ser un gran acierto. Y me explico. Consigo totalmente, todos tenemos la obligación de pagar impuestos. Ahí, y no me dejarán mentir ustedes, creo que somos gente que pagamos impuestos, lo que sí es que cada vez nos cobran más impuestos, de repente es inentendible. No está uno para estar dando consejos, pero hay que tener un buen contador que nos explique el cómo, el por qué, y de qué manera, y por qué ley, y por qué situación. En fin. Pero estoy de acuerdo, tienen que pagar los impuestos los maestros. A mí se me hace un acierto el que por parte del gobierno estatal se diga, a ver, tranquilos. Y hay este apoyo. Y esto no es nuevo, porque aquí tenemos que reconocer al 100%, si estoy mal, corrígeme, Vic, tú eres maestro, tú tienes todo esto, pero hemos tenido un magisterio, me atrevería a decir la palabra impecable, que seguramente tienen inconformidades, que seguramente padecen situaciones de muchos temas, desde las aulas, desde que nosotros como padres no hemos perdido ese sentido de que le inculquemos a los hijos que el maestro se debe respetar, en fin, son muchos temas que creo que han afectado al magisterio, pero somos, si no es que el único de los contados estados donde no hemos tenido maestros vándalos, tomaron esto de silao, hay que decirlo, pero aquí no hemos visto maestros encapuchados, grafiteando edificios, todo lo que vemos en Michoacán, en Tabasco, en la Ciudad de México, en Guerrero, en donde me digan, es violencia. Aquí hemos tenido un magisterio que se ha procurado comportar y que no ha dejado a nuestros hijos sin clases. Eso se agradece y hay que reconocérselo al magisterio. Por eso digo que no es un revés para Livia de Miss García Muñerredo, al contrario, si ella, como gobernadora, con su equipo de trabajo, ven que hay la posibilidad de apoyar a un magisterio que desde mi punto de vista ha sido ejemplar, bueno, pues creo que es un acierto más que un revés, ¿no? El Estado quedó en medio, el cobro lo hace el SAT, pero a través del Estado y entonces queda en medio y Livia Benítez tiene que, pareciera que tiene que salir a resolver el tema, o sea, a dar la cara, a dar la cara de una situación que es federal, que no le toca a ella indiscutible. No es un revés, exactamente, es federal, no es un revés del gobierno estatal, es una intervención que se tiene que hacer con el fin de mantener una situación tranquila entre el magisterio, el revés viene, pues en este caso, para el SAT, que es con quienes están inconformes los maestros, con razón, sin razón, tengo que decirlo también, no sé, a lo mejor tú mi vista no has empapado como parte del magisterio, yo hay muchas cosas que no he comprendido a fondo de esto, del por qué, del cómo, del cuánto, es un tema bien complicado que hay que saberle y yo, ha habido muchos hijos que no he comprendido al cien por ciento. Ya lo mencionábamos, pues bueno, no es algo que tenga que ver directamente el Estado, es una cuestión que tiene que ver directamente con la federación a través del SAT, como cualquier persona que trabajamos, usted y yo pagamos nuestros impuestos y bueno, a Olivia Denise en esta, pues, le toca en este caso por ser maestros de Guanajuato, pues le tocó dar la cara y en lugar de arreglar el problema como que no les gustó más a los maestros y dijeron, pues para qué me vas a dar tu dinero, yo quiero que este... Que no me cobre, que no me cobre más esa lana, entonces creo que ahí pues sí habrá que explicarles muy detalladamente a los maestros, pues sí, es un tema bien complejo, yo no sé, hablo por mí, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que he leído sobre el tema, he tratado de informarme un poquito y no está fácil el tema, o sea, vas de un punto a otro el por qué, ahorita hablamos por ejemplo de este incremento salarial, hablan de prerrogativas que no se pagaron, hablan de aumento en esto, o sea, es un tema sumamente complejo, creo yo que ahí quien tendría la obligación de convocar a los líderes sindicales o a los representantes sindicales de los maestros sería el propio SAT, pero sí es un tema que creo que requiere más explicación, me queda claro que insisto, todos debemos de pagar impuestos, así nos va a todos nosotros, pero pues sí creo que merecen una explicación más a fondo, probablemente algunos de ellos lo puedan entender, que digan no pagaremos impuestos, que tampoco es la solución, pero ojalá, ojalá se resuelva porque indudablemente creo que estamos hablando, insisto, de uno de los magisterios más serios y más respetados de toda la República Mexicana, a todos los maestros que pues no, por lo menos aquí insisto, ni hacen escándalos, ni andan grafiteando, ni andan golpeando gente, eso para mí tiene un valor muy grande y ojalá desde casa entendamos el valor de nuestros maestros y entendamos que como padres tenemos la obligación de decirles a nuestros hijos que a sus maestros se les respeta. América. Pues sí, yo nada más imaginar estar en los zapatos del magisterio, que les hagan este cobro todo de cajón, que terminas en lugar de recibir quedando a deber al SAT y en fin de año, en cierre de año, cuando tienes la planeación quizás de la cena de Navidad, la cuesta de enero, los regalos, se viene la cuesta de enero si ya estabas haciendo planeación para el próximo año y que te lleguen con estos descuentos por impuestos sobre la renta que no pagaste desde hace algunos años y te lo cobran todo junto y terminas casi quedando a deber, pues evidentemente hay manifestación, yo sigo insistiendo en que aquí quien quedó en medio fue Olivia Deniz García Muñoz Ledo, quien quiso sacar el tema adelante y no lo consiguió, pero bueno, pues ahí está. Ahí está, pero bueno, ahí el tema de esta noche, bueno, los temas de esta noche porque ya es hora de irnos a dormir, mira Pepito, ya se nos está durmiendo, ya le está haciendo así efecto, ya está, no cabe decir Pepito, ya nos vamos, ya nos vamos a dormir, ya nos vamos a dormir. No, muchísimas gracias, gracias Pepe. Gracias a ustedes, les mando un abrazo con mucho cariño y no, jamás, jamás podría darnos sueño, de verdad, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, analizar, tener diferentes puntos de vista, siempre enmarcado por ese respeto que debemos tener quienes nos dedicamos a esa grave responsabilidad de informar a la gente, en este caso, a través de las pantallas de clase. Un abrazo. Muchísimas gracias chicos, de verdad, un gusto cerrar las noches de miércoles con ustedes, compartiendo, como bien comentas mi querido Pepe, los puntos de vista sobre los temas que marcan la historia de nuestro país. De verdad, muchas gracias, yo les espero mañana, 7.30 de la mañana, primera emisión de Noticieros Expresa TV. Ya dormí en América, si no, no llega, si no, no llega. No llega temprano. Y sobre todo, ¿mande? Ella sí, para que veas, y ahorita me mandó un mensajito Miguel Porto, la disculpándose. ¿Qué te dijo? Que mañana tiene que hacer fila a las cuatro de la mañana para la suspensión del bienestar, entonces que no había manera de desvelarse. Bueno, ¿qué le digo? Qué bueno, después de este análisis, gracias, gracias a usted que se quedó con nosotros hasta tarde en esta edición de Contrarreloj. Nos vemos el próximo miércoles en esta misma emisión. Que descanse, muy buenas noches. ¡Gracias!